Buenos días amigos, estamos en este momento en el cual ya amaneció y hay mucha niolina como podemos observar, está siendo un frío muy muy rico ahora con el día de hoy vamos a estar celebrando el playo de nuestra amiga Karen ahorita vamos a cantar el cumpleaños y bueno, nos queda más que decirle que vengan y disfruten de este hermoso lugar que brinda mucho turismo para todos los venezolanos